¡Suscríbete al canal! 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 muchas gracias 39 años una mujer una empresaria una diosa divina totalmente Tamara contanos un poco cómo fue tus inicios en el sector privado y por qué por favor en realidad yo vengo de una familia que bueno, mi papá en sus inicios fue él es chaqueño oriundo de Pampa del Indio y bueno en realidad por esas cosas de la vida se conoció con mi mamá mi mamá era del Quebracho mis abuelos todos son oriundos del Quebracho de allá de Juárez para Adelante exactamente y bueno ellos iniciaron también mi papá era copiador de cuero viajaba por todos lados comprando, vendiendo cuero lana lo que raye en esas épocas me acuerdo yo era muy pequeña pero bueno comprábamos cuero de iguana de lampalagua de zorro de todo lo que entonces no estaba prohibido se acopiaba un montón de cuero y bueno y creo que mis papás digamos fueron los que dieron puntapié tengo dos hermanas más somos tres hermanas mujeres y dieron puntapié para que bueno para que seamos digamos así de tratar de emprender de empujar de ir en busca de lo que queremos y bueno y me parece que lo que más aprendimos de ellos sobre todo es que nada se logra sin sacrificio sin constancia son dos papás excelentes en todos los sentidos nos han enseñado el valor del trabajo lo importante que es recuperarse progresar tratar de siempre pensar en un futuro así que la verdad que en ese aspecto de esos dos creo que sacamos de la parte empresarial de los dos de ambos a ver Tamara contanos un poco a toda la gente que nos están viendo que están re enamorados ya por vos acá toda la producción por esa imagen divina que tenés contanos cada uno de tus inmensos proyectos y emprendimientos que tenés Tamara yo les voy a contar como surge yo me casé muy jovencita les conté tenía 15 me vine a Yema con mi ex marido porque bueno por cosas de la vida nos divorciamos pero bueno tenemos tres maravillosos hijos y la remamos en la parte esa parte no voy a andar pero bueno vinimos y me acuerdo que yo arranqué en su momento digamos no tenía me vine tenía 15 años tenía que terminar el colegio arrancamos me acuerdo perfecto que yo me acuerdo que era vendiendo pilas cigarrillos cosas que que bueno que él salía a vender mercaderías acá al interior de Yema y yo lo acompañaba con lo que yo emprendí en ese momento que era eso después dejé y empezamos a vender aguas de bidón aguas de 20 litros como se venden ahora que hay un montón y bueno y salíamos a repartir a vender por todo el pueblo por acá por Yema que era nuevo que en ese momento era agua va que me acuerdo perfecto porque porque bueno nos traían el agua la íbamos a buscar después pusimos una distribuidora de bebidas que bueno vendíamos salíamos a hacer la preventa yo era la preventista salía por todos los negocios a vender a levantar los pedidos tenía una bicicleta después me compré una moto y así iba como surgiendo y bueno y cada vez nos hicimos más grandes nos compramos una camioneta nos compramos un camión empezamos así con lo que es distribuidora de bebidas hasta que para nosotros llegó en ese momento la Coca-Cola empezamos a distribuir Coca-Cola después contactamos con la cervecera salta distribuíamos cerveza salta nos costó mucho conseguir cerveza salta pero lo hicimos entonces me acuerdo que había un momento que llamaba todos los días la cervecera para que nos den la representación hasta que al final nos dieron por cosas de la vida nosotros se deshace nuestra relación personal matrimonial bueno nos divorciamos y bueno él lo que es distribuidora warning sería quedó digamos está a cargo de mi ex marido y yo en ese momento bueno quedé con mis hijos en la casa siempre tratando de hacer cosas nunca me quedé quieta tampoco y bueno en un momento yo me encontré con que estaba digamos en un dilema soy profesora de folclore tenía pensado ejercer en ese momento para sobrellevar mi casa mi familia y bueno y justo aparece mi mamá mi papá dándome la oportunidad de bueno ellos tienen una empresa familiar tenemos un negocio familiar y en ese momento no lo dudé dije listo arranco le meto patas no conocía nada no sabía nada de combustible de repuesto de nada pero arranqué aprendí todos los días digamos me iba a hacer control a esto a lo otro hasta que bueno en un momento se generó lo que es digamos mi familia tiene esa empresa y donde nosotras somos parte activa todo el tiempo constantemente de todos los emprendimientos que surgieron de ahí y yo personalmente en este momento estoy abocada a lo que es la parte ganadera y Tamara y cómo te sentís vos llegando a lograr todo esto sola después de de un momento de tu vida que estuviste con una persona pero después tener esa esa voluntad ese decir yo puedo yo quiero y ahora lo voy a hacer cómo te sentís personalmente Tamara mira yo voy a ser re sincera en el primer momento como todas las mujeres que seguramente si me están viendo me van a entender uno se siente como que el mundo se termina parece que no va a poder piensa que no pero bueno en un momento de mi vida me parece que hacemos como nos vemos no nos gusta lo que vemos en el espejo como algo que está mal que está lleno de de un montón de broncas y en ese momento yo creo que ahí tenemos que decir no no lo que veo no me gusta lo tengo que cambiar realmente no me gustó esa Tamara que vi en ese momento y dije no tengo que que tengo hijos tengo mi vida juego realmente quiero y bueno y lo hice tomé la oportunidad en ese momento y lo hice Tamara si ¿recordás recordás que cosas que cosas te motivaban te motivaron en ese momento las hijas tu vida que cosas que cosas como fue vos sabes que nosotros estas preguntas no tienen que ver con una cuestión netamente personal sino que es como nosotros te elegimos para para de alguna manera ser ejemplo para muchos de nosotros la pregunta tiene que ver más con eso ¿no es cierto? ¿qué cosas te pasaron a vos en ese momento y qué pensabas para decir no yo no no me puedo quedar tengo que salir adelante como decía Karen sos joven tuviste como todo un tropiezo personal o familiar si quieres pero también con la responsabilidad de tener hijos ¿qué cosas te llevaron a decir no, basta yo tengo que salir adelante ¿recordás? sí yo creo que levantarme y sentirme bueno ver a mis hijos tenía que darle un futuro los veía decía bueno me tengo que poner las pilas como te dije antes vi una persona que no es la que yo aspiraba a ser yo soy una persona así reactiva llena de energía y en ese momento es como que me sentía como que no lo o sea viste que son situaciones límite y en ese momento empecé a pensar cosas horribles y ahí dije no o sea yo no soy así voy a dejar eso voy a mirar para adelante y bueno y es lo que hice y realmente mis hijos siempre son una motivación para absolutamente todo en mi vida y yo creo que por ahí yo digo no me quedé con cosas materiales pero me quedé con ellos que para mí es absolutamente todo y creo que son algo en la vida personal de las personas son súper importantes todos los días te ayudan mamá porque yo tenía que salir digamos a cocinar a comer a la mesa con la mejor cara para que bueno ellos ya estaban sufriendo para que no sigan digamos viendo una mamá que se cae no es la mamá que yo quería que ellos vean siempre tuvieron una mamá muy fuerte salí de un montón de cosas y dije bueno esta no va a ser la excepción así que tomé las riendas de mi vida y adelante Tamara ¿por qué? esto también tiene que ver con un paradigma que tenemos nosotros sobre todo acá lo del oeste de la provincia ¿por qué? ¿por qué te quedaste? ¿por qué decidiste apostar al extremo oeste? ¿por qué? ¿por qué decir? y no venirte para acá a las grandes ciudades donde qué sé yo hay mucho más aparentemente hay muchas más comodidades ¿por qué decidí quedarte en aquella zona? yo amo 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 Juárez cuando en su momento era bueno mi pueblo y cuando vine a Yemas adoro Yemas nunca pensé en irme en su momento este me dijeron ay ¿cómo no te vas acá? bueno mis papás tienen una casa en resistencia y bueno y me decían por ahí te vas allá qué sé yo seguís estudiando no me quedé acá y me parecía que este que acá es el lugar donde yo quería que mis hijos lleven su su infancia tenían su la escuela la tienen acá una cuadra el colegio también acá la vuelta el pueblo es muy lindo la gente es muy linda uno acá se conoce sale en la esquina qué sé yo viste cosas de pueblo a mí me encantan me encanta viajar amo viajar pero estoy una semana diez días y ya me quiero volver a mi pueblo a mi casa a mi mundo y hay futuro yo creo que en todos lados eso por ahí dicen allá no hay hay algunas carencias de algún tipo pero me parece que bueno que poniendo empeño constancia se sobrelleva nunca pensé en irme digamos de acá Tamara antes de meternos más profundo a nuestras preguntas me gustaría saber y creo que la gente que nos están viendo también le gustaría saber cuál es el secreto que tenés para tener ese cuerpo envidiable por favor imagínate tenés tres hijas divinas tenés 39 años aparte todo lo que haces tenés ese cuerpazo a ver comentanos un poco tenemos que vivir en yema tenemos que qué tenemos que hacer Tamara cuál es el secreto nada yo creo que yo les cuento yo tengo tiroides la que engorda el hipotiroidismo hipotiroidismo y estoy haciendo un tratamiento con mi doctor que lo puedo nombrar si por favor el tanín de acuarios que me hace un tratamiento de células muy bueno que me ayudan un montón a lo que es la mi tiroides eso me ayudó un montón pero después aprendí a comer sano hace un año yo tenía casi 12 kilos de más aprendí a comer sano gracias a mi hija este y bueno ella es va a ser profe y además hago dos rutinas no diarias pero tres veces por semana trato de comer un poco sano hacer cosas que ayuden tengo mucha genética también mi mamá es una mujer bella divina ejercicios a full tengo tengo buena genética sí después anda por el campo viste como la ve al pie del cañón con el tema acá quisieran ser el caballo a quien vos le estabas le estabas marcando dice Tamara antes de meternos viste que Karen te entra por la parte estética que es lo que siempre también le importa y es muy importante para las mujeres yo te voy a entrar por otro lado y te voy a hacer la pregunta más difícil te la voy a hacer ya de entrada si tuviera que elegir el bañado de la estrella o laguna yema como complejo de agua como complejo de agua te hablo yo de lo no de la ciudad ni nada sino que el agua laguna yema la laguna de laguna yema o el bañado de la estrella con cual te quedas como complejo que como claro como complejo o sea como algo turístico como algo turístico ah los dos son divinos los dos son divinos pero me parece que la laguna yema viene explotada va a ser un boom viste ama ama yema no porque es cierto es cierto por ahí lo que pasa que bueno tiene tiene más está más preparado bueno está más pero es cierto el día que pavimenten la ruta que va hacia el Chaco que está creo que a 10 o 15 kilómetros hay unos lugares que creo ojalá va a ser pronto pero bueno ojalá Dios quiera ojalá 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 no porque tiene 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 todo tiene un complejo antes de llegar vos entras al costado no sé cómo que se llama que tiene todo un arenal ahí ya que vos entras y es una playa o sea tenés que poner unos setos de basura unos quinchos y está la playa armada y después en otro lugar le dicen le dicen baloy baloy ahí está baloy exactamente ahí está zona zona de corazones frágiles y aparte sirve para la pesca también bueno y a ver ahora voy yo a lo mío Tamara un plato de comida de la zona de acá de acá que a vos te guste pero nosotros acá es asado a mí me gusta asado porque hago carne y hago vaca así que asado te pregunto ¿sabes por qué? porque en yema una vez me hicieron probar y vos seguramente que vas a saber el nombre que usan todas las menudencias del chivo del chivo de la oveja y con ese hacen un picadillo hacen una panada champaña ¿cómo? ah tipo champaña no el quesillo con harina me acuerdo casi con harina con arroz depende bueno Tamara nos volvemos a meter en formosa empresarial pues ya salimos ratito hicimos un pequeño recreo Tamara ¿qué significa para vos ¿qué significa para vos trabajar en familia? creo que es uno de los descubrimientos más lindos de mi vida trabajar en familia no lo sabía pero bueno de grande lo descubrí y más allá de que siempre hay alguna que otra diferencia nos llevamos muy bien porque mi mamá es una gran líder para nosotras somos les conté que somos tres hermanas y bueno mi mamá es la que digita pero cada una tiene su lugar y toma las decisiones que bueno que en su espacio digamos que sea la más correcta en mi caso a veces me toca tomarlas nomás porque bueno a veces yo estoy en el campo y digo bueno sí listo hago pero generalmente consultamos todo es más tenemos el grupo de whatsapp estamos todo el tiempo conectadas trabajar en familias bueno te ayuda un montón te ayuda a crecer personalmente porque también tenés que respetar los espacios de los otros y respetar lo que piensas bueno tu hermano tu hermana nosotras somos somos muy unidas y bueno eso todo el mérito es para mi mamá ¿no? Tamara y como no hace falta ser muy expeditivo en esto pero hablar de empresas familiares yo te lo decía el 95 de las empresas en Formosa son familiares y uno de los temas que generalmente nosotros como empresa de comunicación o hacemos asesoramiento siempre nos dicen bueno cuando vas a capacitar sobre cualquier tema hablar sobre empresas familiares ¿cómo manejan ustedes los conflictos? cuando hay una cuando hay diferencia ¿cómo lo manejan eso? ¿cómo lo solucionan a eso? en realidad sentándonos en una mesa y hablando absolutamente todo mirá me parece que esto ¿no? esto sí o ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? y ahí hay los bifes o sea no hay nada me parece incluso esto de las redes del whatsapp el telegram que ahora se usa un montón creas el grupo y ahí tal cosa o tal otra y me parece que todo el tiempo uno está conectado y bueno expresa lo que le parece y lo que no le parece y se soluciona hablando hablando y poniendo cada uno dando su opinión su parte de lo que de lo que es al problema y diciendo bueno sí o tenés razón o no o me parece que vamos por acá mejor porque a veces no es tan así tan lindo a veces es un poco más sí sí tenemos digamos diferencias no solemos solemos discutir por algunas cosas pero no 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 bueno Tamara sí te saco te saco un ratito de tu emprendimiento de la familia de todo eso imagínate que viene una persona de cualquier parte del punto del país o de fuera del país y te dice te pregunta lo siguiente por qué tendría que invertir o qué potencial tiene el oeste formoseño qué le dirías yo creo que no es por nada que un porcentaje bastante alto de empresarios y de gente que vino a invertir a Formosa vino a comprar campos en su momento a averiguar o a tratar de de quedarse acá en Formosa y y creo que si lo hizo es por algo tenemos gente acá en la zona muy fuerte que vino a invertir y realmente invirtió se quedó está y y y los números y creo que las cosas demuestran que Formosa tiene un gran potencial el oeste tiene un gran potencial nos faltaba en su momento la la ruta 81 nos cambió la vida a todos me parece que hizo que nos conectemos desde otro lado que las cosas o sea la infraestructura que para algunos bueno para nosotros digamos fue fundamental el crecimiento que tuvo el el o sea el llegar de la ruta a los pueblos nos conectó con un montón de cosas situaciones que por ejemplo antes tenías que hacer un viaje camino de tierra conseguir ahora lo tenés todo a mano está todo conectado incluso compras en 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 Buenos Aires algo que te llega a los 3, 4, 5 días me parece que el oeste tiene mucho mucho potencial hay cosas para explotar y y me parece que hay cosas que faltan como como todos a nosotros por ejemplo los que estamos acá sobre la 37 bueno me parece que el día que esa ruta se asfalte o por lo menos se enripie también le va a cambiar la vida nos va a cambiar la vida a todos los ganaderos a los que hacemos cría recría a los que tenemos campos sobre la ruta 37 como fue en Pozo del Tigre cuando se asfaltó como fue la 28 acá en las Lomitas me parece que que Yema va a dar un salto gigante en el momento que se asfalte la ruta 37 porque si tiene mucho potencial mucho potencial si Tamara cuesta cuesta pero bueno Tamara con respecto si 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 terminé la idea digo cuesta para el que bueno que está y que para el inversor por ahí es un poco no más fácil pero bueno tiene digamos el capital como para venir a nosotros nos cuesta un poco más pero la llevamos Tamara cuando vos hablas de potencial vamos si se puede no es cierto nombrar una o dos tres oportunidades que vos decís mira acá se puede hacer esto se puede hacer aquello falta esto porque las necesidades son oportunidades para los empresarios cuando vos decís el potencial o las oportunidades que son concretamente lo que vos crees que desde el ámbito inclusive que te toca estar a vos bueno bueno acá en Giema me parece que yo tengo tengo varios proyectos personales en su momento todavía no tenía la 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 parte el fondo de inversión pero siempre digamos tenía la idea de poner un hotel un hotel que me parecía en su momento tenía todo la idea hice los planos hice todo tengo absolutamente todo bueno y ahora estoy trabajando para conseguir ese capital en algún momento seguramente lo voy a hacer pero es digamos un yo tenía esa idea de conectar lo que es la parte hotelera con la parte turística que tiene o por lo menos conectarlo con la parte del campo que decir bueno podés ir acá podés visitar acá que hacemos un turismo en el bañado en la laguna pero bueno son cosas en su momento eran hoy estamos en una pandemia es difícil un montón de cosas proyectar pero yo tengo la fe y la esperanza que esto va a cambiar y que bueno que vamos a poder cumplir ciertas cosas la parte gastronómica también está poco explotada en sí acá bueno Yema es un pueblo pequeñito pequeño pero tiende a estar bien organizado así que hay muchas cosas que se pueden hacer hay pequeñas empresas también pequeños amigos que pusieron sus negocios corralones y qué sé yo y bueno están surgiendo hoy también la gente invierte mucho en eso aprovecha digamos arreglar la casa invertir en algunas cosas que bueno como no puede viajar dice bueno vamos a hacer esto por supuesto así que Tamara contanos a la gente como emprendedora como empresaria tener un rol muy importante como mujer como vos como mujer emprendedora como tus hermanas tener un rol muy importante en el sector privado cómo te sentís y qué pensás de eso Tamara la verdad que uno no dimensiona viste que siempre lo hace y no no tiene una dimensión pero después se da cuenta cuando encuentras así gente que te dice ay te vi en tal lado o sea viste te cruzás y bueno y siempre por supuesto te tiran buenos deseos ¿no? y eso es así como decía Félix en la entrada que nos conocemos del remate de una cosa de la otra no no lo por ahí no lo dimensiona uno no lo dimensiona pero después con el correr y ojalá que sirva para alguien ¿no? porque lo importante es que por ahí las personas que bueno que te están que ven o que escuchan lo que te pasó y están pasando por una situación igual lo que lo que uno le puede ayudar desde el lugar o desde desde lo que le pasó o como me dijeron ¿cómo hiciste? bueno por ahí viste justo hay una persona que está pasando por una situación y que diga no voy a tomar las riendas de mi vida tiene razón que me voy a quedar acá a llorar salgo para adelante y bueno me parece que si es positivo bienvenido todo lo que sea positivo por supuesto tal cual en el sector privado como familiar y como todo creo que te va a ir súper bien porque sos una mujer maravillosa y emprendedora eso es muy lindo Tamara sos una persona muy carismática y muy sencilla te va a ir súper bien y contanos Tamara cómo es un día tuyo a qué hora arrancamos cómo es un día tuyo desde qué hora te levantas y qué haces contanos todo por favor hay días que son de mucho trabajo me ha tocado porque el campo tiene eso cuando estamos haciendo trabajos de infraestructura de instalación estamos abocados allá ahora nos compramos una casa rodante con mi mamá así que lo que era digamos porque en el bañado cuando llega el bañado en el campo que tenemos en el bañado llega el agua se inunda todo y es muy difícil que vamos a hacer algo estable porque bueno tenés que salir corriendo cuando viene el agua o ya tenés información de que está llegando el agua tenés que salir tenés que sacar las bajas todo al otro campo entonces ahora nos compramos una casa rodante y bueno cuando tenemos que hacer trabajo me instalo allá le ponemos le metemos pata con los chicos tengo dos que trabajan con nosotros y bueno hacemos todo empezamos sí a los dos a Germán y a CF empezamos desde muy temprano seis seis y media y a veces estamos si vemos si vemos que vamos a terminar le metemos pata qué sé yo todo el hasta el horario del almuerzo paramos para almorzar tenemos un descanso un relax arrancamos otra vez tres de la tarde hasta las seis y bueno hacemos de todo desde poner pintar alambre cortar estirar los alambres hacer los piquetes todo absolutamente todo 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 acarrear los postes los chicos cortan con la manteciera acarreamos traemos cuando hay que laburar laburamos nos ponemos la camiseta y a full tenemos así nos ponemos meta en esta semana tenemos que terminar esto lo hacemos por ejemplo hoy tenía que ir temprano pero bueno tenía también otras cosas que consultar con el veterinario el doctor casco que le mando un saludo también anda por lado por yema se quedó por ahí se lo extraña por acá si necesitas dos chicos que te ayuden acá tenés dos que ya están anotadísimos Tamara que hay ningún problema para ir Iván y Adrián están viendo allá para atender a destroncar árboles a atender ganados que bueno y qué planes a futuro tenés aparte de lo que nos estabas contando hace rato Tamara y nosotras tenemos con mamá proyectado tener digamos todo lo que es instalaciones en el lapso de cuatro o cinco años todo lo que sea instalaciones terminar digamos con la parte de instalaciones del campo para realizar lo que sea un proyecto productivo de lo que es cría y recría tratamos digamos de producir con los vientres que tenemos lo más que se pueda cuidar cuidamos mucho la sanidad lo tenemos muy así a rajatabla tenemos muy poca mortalidad gracias a Dios a la Virgen a todos mis santos como yo siempre digo la verdad que digamos tenemos buena buena sanidad y eso hace también que tengamos muy baja mortalidad entonces eso nos permite con lo que producimos decir bueno tanta cantidad de kilos generamos lo que es el gasto anual y de ahí vemos que podemos invertir invertimos en genética siempre casi desde hace cuatro años que estamos abocadas yo por lo menos con mamá que estamos abocadas a lo que es la parte ganadera bueno Tamara antes de despedirnos y los agradecimientos que nosotros hacemos es costumbre para nosotros cuando nos encontramos con alguien ponernos más a ella que nos encontramos con alguien así como vos que la viene remando que la viene laburando hace rato un mensaje un mensaje para esa Tamara también que a lo mejor está pasando un momento muy especial en su vida y está queriendo emprender por ahí lo que tenemos la suerte siempre digo lo que tenemos la suerte de ir al oeste conocemos el potencial de los jóvenes ¿no es cierto? que por ahí siempre digo le falta abrirle un poquito la cabeza abrirle los ojos para que se den cuenta de lo que es una tierra de oportunidades un mensaje tuyo para esa gente para los jóvenes y no tan jóvenes también que quieran emprender algo bueno que más que nada no se dejen avasallar a veces por los miedos que una vez bueno generalmente antes de emprender piensan un montón que trate siempre de sacar lo positivo que hay obstáculos y problemas tenemos todos pero si se puede resolver creo que siempre hay que mirar para adelante yo también estoy este año me recibo de maestra pensé que no lo iba a poder hacer es un sueño que lo tenía postergado por un montón de cosas voy a ser docente y cuando arranqué iba venía viajaba decía no voy a poder y pude y ya estoy ahí tan cerca de lograr además de eso un montón de otras cosas que no es tarde nunca es tarde que no piensen que no porque mi edad porque esto no nunca es tarde para absolutamente nada cuando uno tiene ganas cuando así quieras vender en un carro pancho lo que sea hacelo porque me parece que es importante ir por las cosas que querés si mañana se te ocurre estudiar otra vez tengas la edad que tengas estudiar y sobre todo y más que nada mucha constancia sacrificio y que las personas que vayan por las cosas que sueñan y si el sueño es grande no importa si es inmenso tampoco me parece que hay que ir por todo lo que uno quiere siempre bueno bueno Tamara para finalizar así como al principio como lo hacemos nosotros siempre que es la primera vez que te entrevistamos a alguien como vos te agradecemos tu tiempo y te presentaste este momento tuyo para agradecer a Dios a quien quiera a la familia a los amigos a los compañeros de trabajo a los clientes a los proveedores el momento tuyo y poder nombrar a quien quiera ¿sí? bueno primero por supuesto siempre uno a Dios a mi Virgen del Carmen a todos mis santos a las almas que siempre me protegen pero más que nada a mi familia a mi mamá y a mi papá a mis hermanas a mi familia de mis hijos ni hablar que siempre son mi motor bueno justamente a todos esos clientes a a los proveedores a todo lo que nombraste así en este orden y sobre todo por eso hacía extensivo el agradecimiento porque bueno mis papás me dieron esa oportunidad de ser lo que lo que lo que quiero ser me dieron esa libertad estoy agradecida muy agradecida soy una persona siempre digo bendecida por tener la familia que tengo realmente todos los días me levanto real y agradezco a pesar de todo entonces ese sentir viste es como uno se siente pleno así que eso hay que agradecerlo y y bueno y a las personas que confían en nosotros en la parte ganadera que es la que me toca a mí en la sociedad rural de Lomita que siempre está al lado de nosotros de los de los pequeños y medianos productores que siempre nos están aconsejando nos están a la ganadera don Raúl también que siempre nos está dando esa posibilidad de para nosotros súper importante de poder por ejemplo comprar genética pagarla a plazos pagarla con kilos que es importante para el pequeño y mediano productor y decirle justamente aprovechar y decirle a los que tienen miedo de ir a un remate que no tengan miedo que se vayan que así lleven 10, 12, 15 animales 5, 4 lo que sea que traten de que justamente que se valore lo que producen que no lo no lo vendan mal para poder después invertir o en su propio campo que no te dan miedo esos miedos que creo que por ahí se generan esas cosas no porque te hace esto no la verdad que nosotros reacradecidas siempre con mi mamá a la secretaria Bernardo a la familia a don Raúl y a la sociedad rural a don Cap siempre también estamos constantemente preguntando nos están informando de todo lo que sucede de las carlas que hay de todo así que bueno y también al ingeniero Rogero que por ahí me está dando una mano con la parte de instalaciones de proyectos y cosas así que la verdad agradecida siempre y por la salud y por el trabajo siempre ¿no? así que Tamara ¿y cómo se llama tu establecimiento? La Blanca se llama porque mi mamá se llama Blanca Cejas y en honor a ella se llama La Blanca Ay qué lindo me alegro Bueno Tamara antes de despedir no me gustaría decirte unas palabras es muy personal esto la verdad no te conozco personalmente Tamara pero tengo ya tengo una admiración por vos por ser valiente luchadora emprendedora soy una persona que generas humildad y sencillez eso es lo que yo veo y lo que yo siento así que te deseo la mejor de la suerte mucho éxito en todo lo que emprendas desde hoy en más y desearte lo mejor Tamara desearte lo mejor para vos y toda tu familia a tus hermanas y a todas tus hijas cuídate mucho y bendiciones Tamara éxitos en todo muchísimas gracias muchísimas gracias bueno Tamara sí en nombre nuestro también agradecerte por tu tiempo y bueno esto es Formosa Empresarial nos dimos el gusto de poder entrevistarnos esperemos que a la gente también le guste y bueno muchísimas gracias bendiciones y seguramente que muy pronto nos vamos a estar viendo y tenemos una admiración sana por el cuerpazo que tiene y acá los chicos se quedaron impactados también te mandan te mandan saludos los chicos de la producción no te entendimos el 29 de abril hay un remate el 9 de abril el 29 de abril sí 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 así que si andar seguramente nos vamos a cruzar si Dios quiere sí nosotros tenemos en realidad un compromiso con la gente de Agrocoton ahí con Marco también que tenemos que ir ya teníamos que ir a venir hace dos semanas y estamos ahí acá que no nos dejan salir pero bueno ya vamos a tener la oportunidad y vamos a poder compartir algo Tamara lo que pasa Tamara es que si nos vamos nosotros va a tener que ir todo el grupo eso es el tema tenemos que ir todo y no hay lugar vengan muchísimas gracias Tamara un placer de tenerte en Formosa Empresarial chao chao Tamara una vez muchísimas gracias Tamara éxitos chao 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 CC por Antarctica Films Argentina